Bueno David, ¿cómo vais hoy de Chapin? Porque el equipo yo creo que ha merecido más, ha ido de menos a más como decía el míster, pero al final no se ha llevado el premio de utilizarme y merece. Bueno, nos vamos muy jodidos, ¿no? Era un partido en casa y queríamos ganar y bueno, nos hemos puesto por detrás pronto en la primera parte, hemos querido reaccionar, nos hemos ido al descanso perdiendo, hemos querido corregir lo que estábamos cometiendo, hemos salido a la segunda parte otra vez espeso, nos meten en el segundo y luego hemos ido a muerte, a remontar, a darlo todo, pero no ha sido posible. ¿No ha tardado tanto el equipo en sacar, digamos, esa menor presión? ¿Necesitaban dos goles para ganarse, no? Eso es lo que hemos estado hablando, hemos estado hablando que no podemos conceder dos goles porque ya tienes que marcar tres para ganar, encima ya va, el rival tiene dos goles a favor, juega de otra manera, juega con menos presión, fuera de casa encima. Creo que no hay que llegar a ese punto para racionar, tenemos que ir a muerte desde el inicio, pensar que vamos perdiendo desde el inicio, si hay que meternos eso en la cabeza, pero hay que salir como cuando nos meten el segundo, ¿no? Que parece que ya no tenemos nada que perder, que tenemos que darlo todo porque no queda tiempo, porque no, como digo yo, estamos en casa, tenemos que ganar y parece que hemos cambiado el partido en ese momento, hasta la mentalidad de todo el mundo, la afición ahí apoyándonos a muerte cuando nos metió el 2-1 y veíamos que podíamos remontar, la verdad. ¿Mentalmente es jodido ese cielo? Sí, mentalmente estamos jodidos, pero ya pensando en Yekla, porque pensar en lo que ha pasado al final no ayuda en nada. Es verdad que tenemos que ver vídeos, tenemos que corregir cosas, porque conceder dos goles en casa es muy difícil luego remontarlo, está claro. ¿Que se puede remontar? Claro que sí, pero ponerte 2-0 en la situación que estamos es jodido. ¿También es rabia perder así? Bueno, la primera parte sí que ha sido, pero en la segunda, ¿ha estado perfecto? Rabia da siempre perder, da igual la manera, la verdad, da igual la manera. Está claro que terminando en su campo casi para empatar, con ocasiones muy claras, nuestra, pues te vas con otro sabor de boca, diciendo que por qué no hemos hecho eso de un inicio, presionarles, apretarles arriba, someterlos, como lo hemos sometido hasta el último minuto. Y esa es la rabia, que hemos visto que podíamos, que no eran mejores que nosotros, que podíamos apretarles y ganarles y hemos tenido que esperar al 0-2 para dar un paso adelante. Decía, me notaba Edu, como está mentalmente después de la derrota de hoy, pero son ya tres derrotas consecutivas. No sé, ¿cómo se va a levantar el equipo de esta rosa de estas últimas tres semanas? Pues hay que unirnos. Yo he estado en estas situaciones, he vivido estas situaciones de estar abajo, de estar al límite, ¿no? De que tienes que puntuar, cualquier punto es bueno y hay que sacarlos unidos apoyándonos por cara a la negatividad y los consejos malos, como digo yo, y criticar o eso no va a ayudar. Al final lo que ayuda es corregir, mirarnos el ombligo, barrer nuestra parcela, saber dónde nos estamos cometiendo los errores y corregirlos cuanto antes y sumar. ¿Y cómo te has visto tú a nivel personal? ¿Has salido de inicio? ¿Has estado muy participativo, entiendo? Sí, era mi primer partido aquí en Chapín, me he sentido cómodo, me gusta el campo, está claro que me tengo que adaptar a todo, al entrenador, a los compañeros, pero no hay tiempo, como digo yo. Al final lo que quiero es que ganar, que puntuemos de tres en tres, que estemos lo más arriba posible, que disfrutemos de esto, que disfrutemos todos de esto. Yo venía a disfrutar aquí y más con la afición, en el campo, con todo lo que nos rodea. Creo que lo tenemos que disfrutar y al final disfrutamos todo el mundo ganando, ¿no? Y perdiendo por nadie está contento, estamos todos jodidos y lo que hay que ganar y estar feliz. Más de tres mil personas hoy en Chapín, no sé qué les podéis decir para que sigan manteniendo las ilusiones del equipo. Que sigan apoyando, porque no hay otra manera de sacar las cosas adelante, ¿no? Cuando te dejan tirado, yo creo que te hunden más. Al final el apoyo incondicional y cuando tú lo sientes, creo que te va a ayudar más a dar un pasito más, a correr más, a hacer un esfuerzo más, porque al final lo notamos, ¿no? Notamos la gente, el aliento, cuando hemos metido el 2-1, la gente parecía que no estaba cansada y el Lucan parecía que estaba muerto en ese momento. Yo creo que eso es lo que nos da la gente, lo que nos da el apoyo de la afición. Entonces, contra más personas estén apoyándonos y dándonos esa positividad, creo que nos va a ayudar a marcar el objetivo que tenemos y a ganar.